¡Hola! Soy Leticia y trabajo en la sala infantil de la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender. Venía a contaros una cosa. El Día de los Abuelos es un día conmemorativo dedicado a las personas mayores dentro de la familia. Este día se celebra en algunos países y España es uno de ellos. Se celebra hoy 26 de julio coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana que son los padres de la Virgen María y por tanto los abuelos maternos de Jesús. Fue en 1998 cuando la ONG Mensajeros por la Paz promovió esta festividad. Desde las Bibliotecas Municipales de Huesca nos queremos sumar a esta festividad y celebrarlo compartiendo con todos vosotros uno de los tesoros que tenemos en nuestras salas. Este tesoro es un cuento muy especial que habla de amistad, de sueños, de añoranza y está preparado con mucho amor porque está contado por los usuarios más pequeños de la Biblioteca Ramón J. Sender, que sabiendo a quién iba a ir dirigido este cuento le han puesto todavía más ilusión. Ya sea porque durante la infancia se ha compartido tiempo con ellos o porque se recuerde ese plato de comida especial que siempre cocinaban, los abuelos y las abuelas son personas que siempre están presentes en los recuerdos de la infancia por enseñanzas, vivencias y momentos entrañables. De ahí que hayamos querido que sean los propios niños y niñas los que os lean este cuento para todos vosotros. Te regalo un cuento de Jorge Gonzalvo y Cecilia Varela es nuestro regalo en este día de los abuelos y esperamos que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotras preparándolo. Te regalo un cuento de Jorge Gonzalvo y Cecilia Varela. Podría haber sido un paseo por el parque, una canción a medio hacer o un truco de magia sin ensayar apenas. Pero no podría ser de otro modo, quería que fuese un cuento. Un cuento para que puedas hacer lo tuyo dibujándole una narizota, para que lo compartas con tu vecina de escalera o tu gato. Te regalo un cuento para que puedas llevarlo contigo, dobladito en el bolsillo o entre las páginas de un libro de aventuras de piratas. Para que lo entregues a quien más te apetezca, para que envuelvas con él una manzana o para colgarlo en tu pared. Te regalo un cuento improvisado, de esos que empiezas a escribir sin pensar y que no sabes cuándo acaban. Te dejo abierta la ventana para que te cueles, para que me espíes cuando caiga la noche, para que me veas sin que te vea. Te regalo una idea, el concepto más hermoso de cumplicidad. Te regalo un cuento que habla de amistad y de sueños, de noches, de verano, de mí mismo. Te regalo el kit completo de cariño, el maletín mágico con el que jugabas de niña. Te regalo un cuento indeterminado, sin pies ni cabeza, sin trama ni desenlace final, sin argumentos y sin actores de reparto. Te regalo un deseo, llenarte de unas ganas locas de reír y de que salgas corriendo en busca de una diadema bonita para el pelo. Que cierre mi puerta y entonces empieces a leer el mismo cuento que estás leyendo ahora. Y ojalá no podamos dejar de llamarnos cada noche para contarnos el mismo cuento, toda una vida. Un cuento para llevarte de viaje, para leerlo a tus hijos, a los míos, a tus nietos y a mi abuela, a las calles y a los parques. Te regalo un cuento sin papel de colores, ni un espero que te guste, un cuento que habla de ti y de mí, que pueda leerse cualquier día del año, a cualquier hora, sea cual sea, tu estado de ánimo o tu sabor favorito de helado. Te regalo este cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.